Me presento, soy Abrilayana Antuoni, estoy reemplazando a la rectora del colegio. Bueno, esta oportunidad para dar la bienvenida a las expo carreras, para difundir las carreras de nuestro terciario, que son dos. Bueno, acá en la escuela tenemos dos tecnicaturas, tecnicaturas en desarrollo de software y la tecnicatura de gestión. En desarrollo de software nosotros intentamos que los chicos aprendan lo último en tecnología que se capaciten para salir al campo laboral, que ahora está muy en auge y que se necesitan muchos egresados. Entonces nosotros los invitamos a que conozcan esta carrera, porque el campo laboral es muy amplio y es muy interesante todo lo que se puede hacer. Y la otra tecnicatura es la tecnicatura de gestión de las organizaciones. Yo soy alumno, en mi caso me presento, soy alumno avanzado de la carrera de gestión de las organizaciones y además desde hace un tiempo estoy a cargo del registro civil de la ciudad. La verdad que fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Desde un principio uno se lo plantea como un desafío que no sabe si va a poder llevar verdaderamente adelante y después terminamos dándonos cuenta que encontramos en la carrera un desafío, una motivación personal y una visión de progreso y de superación que nos impulsa a seguir y a dar los pasos hacia adelante. Así que seguramente la comunidad en esta expo carrera encuentre la oferta educativa no solo de nuestra ciudad sino de la región. En este contexto yo los invito a que asuman el desafío de poder estudiar, de poder llevar adelante una carrera y de incentivarse en el progreso personal. Bueno, estamos recibiendo a las escuelas de nivel secundario y en este caso particular promocionando los profesorados de educación inicial y el profesorado de educación primaria, dos carreras que se pueden estudiar en el Instituto de Educación Superior número 48 de Totoras. Precisamente estamos aquí con Carolina que es una de las estudiantes que está haciendo taller de práctica docente 4 y bueno, nos gustaría compartir con la población la experiencia que está realizando ella en este último trayecto de su formación docente en el taller de práctica 4. Trabajando con todo lo que va a ser ya la puesta en marcha de lo que es la práctica en el aula. Bueno, trajimos para exponer todo lo que es el circuito productivo del tomate que es lo que estamos trabajando con tercer grado. Mi experiencia en la escuela rural de Larguía, en la localidad de Larguía, así que muy contenta de poder trabajar. El instituto siempre nos ha brindado toda la experiencia a pesar de haber transcurrido años de pandemia. Nunca dejamos de estar en contacto y del trabajo continuo en nuestra formación. Así que agradecida y feliz. Bueno, yo estoy haciendo la práctica de inicial. Concurrí el primer cuatrimestre en el jardín. Estuvimos planificando, realizando las clases en el jardín. Y en la segunda parte vamos a continuar con las prácticas. Bien, el profesorado de educación inicial también es una carrera que se puede estudiar aquí en el Instituto de Educación Superior número 48 de Totoras. Es una carrera de cuatro años, al igual que el profesorado de educación primaria. Y bueno, en el último año, como comentaba Paula, se realizan los talleres de práctica y residencia. Así que bueno, este año muy contento todo el estudiantado y el profesorado de poder llevar adelante la experiencia desde la presencialidad.